¡Los! 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 Señoras y señores, bienvenidos a El Futbolito Rant en su edición 41 y esta vez vamos a hablar, ya terminó la fase regular de la Liga MX en su edición, clausura 2023. Y Gillo, ¿qué impresiones te ha dejado esta jornada 17? Pues, la verdad, ninguna. No podía saberse. Beto, ¿cómo ves la Liga MX después de 17 jornadas? Pues, un torneo donde ya, por fin, bendito sea el señor, se va a acabar. Y bendito sea el señor que, pues, ya se va a acabar el repecha. Por fin, bendito sea el señor. Por fin se acaba esta mamada donde califican 12 de 18. Muy bien, el problema es que seguimos sin arreglar el problema de fondo en la Liga MX. Efectivamente, pero pues, bueno, pues, por lo pronto lo que... Lo que da, lo que da. Vamos a empezar con... Vamos a empezar con... Pues, empezamos desde abajo hasta arriba. Han terminado 17 jornadas y, pues, como dijo Beto, califican 12 de 18. Pero... Pero viene, sí, viene un plot twist en esta ocasión. Viene, pero un tremendo plot twist en esta ocasión y que no había pasado en los tres años que se mantuvo el repechaje. Que alguno que tuviera, estuviera en la última en la porcentual, estuviera en una posición de repechaje. Y esta vez sucedió con el Querétaro. Así es. Estas son las cosas que yo no entiendo. Bueno, si tienes la tabla de cocientes y no vas a... Este... Y de todas maneras no va a descender el último lugar. Pues, ya que... O sea, ¿por qué demonios todavía te limitas a que no califique al repechaje? O sea, son las cosas que yo no entiendo. Entiendo que la tabla exista para multar. Ok. Se vale. Pero... Pero... O sea, si no tienes descenso, lo más lógico es que si un equipo está dentro de las posiciones para calificar, pues que califique, ¿no? Pues no. No, la verdad es que no tiene sentido. La verdad, lo estamos viendo en Europa, lo pueden escuchar en los premios futbolitos de esta semana. O de la semana pasada, depende todo de Beto. Ajá. Pero... Qué bueno se pone el descenso. Qué bueno se pone. Los partidos... Este... Les tiemblan las patitas porque no pueden cometer error, pero están tan nerviosos que los comete. Y cuando son partidos entre involucrados para no descender, la verdad, son como una final. Aquí no. Entonces nos quitaron... Nos quitaron ese privilegio. Nos quitaron esa emoción. La verdad es que nadie se acuerda ni de la maldita multa. Mira. Es un castigo que realmente es como... No sé si la maestra en la secundaria, cuando reprobara a los de matemáticas, les dijera, bueno, dame cincuenta pesos. De todas formas, no te podía reprobar. Y ya. Es que, o sea, te digo otra cosa, hablando justamente de eso. Mira, había cuatro equipos que estaban, bueno, Querétaro no, porque ya estaba último en la porcentual desde hace buen rato. Pero los otros tres eran Bravos, Cholos y Mazatlán. ¿Sí? Se supone... Ok, dirías tú. Van a jugar con todo para evitar la multa. Este... Van a salir con todo, al menos para salvarla. Para salvar, pues no. Los tres perdieron. Incluso Cholos goleado. El Piojo Herrera inclusive se quejó amargamente de eso. Goleados en Puebla 5-2. Y el Mazatlán perdió 4-1 en el Acron. Bravos, pues, perdió por 1-0 contra la América. Pero así como que... Ay, güey, qué... Qué gran esfuerzo hicieron para evitar la multa, pues no. Es que, pues, vamos, la multa nada más es una multa para el equipo, para la directiva. Los jugadores... ¿Les fue de padre? Entonces, si ustedes vieron Club de Cuervos. Ajá, claro. Se siente así los equipos que están peleando por el descenso. Entonces, bueno, a mí no me importa. Terminando el torneo me van a cambiar de equipo. Me voy a ir con otro. Ya estoy apalabrado con un promotor. Tal vez me voy a jugar a Centroamérica. Pero, pues, no me afecte nada. Cuando estás con un descenso, si es el... El tener un descenso en tus espaldas. El que, bueno, vas a jugar en la categoría inferior. Pero aquí muchos jugadores, pues, se quedan con el equipo el próximo año. O se van a uno de los equipos que también están involucrados en el descenso. Le hace falta mucha competitividad a la Liga MX sin descenso. Sí. Sí, es una de las cosas que más ha afectado. Desde que eliminaron el descenso... ¿Cuánto llevamos sin descenso? ¿Tres años? Lo mismo, el mismo tiempo que el repechaje, ¿no? Sí. Bueno, técnicamente cuatro, porque en 2019... Ah, cuatro porque en el... Sí, porque fue cuando suspendieron... Bueno, cancelaron el torneo por la pandemia. Entonces, llevamos cuatro años sin descenso. Y vean cómo las consecuencias que ha habido tanto en la Liga, tanto en la selección, tanto en el nivel, tanto incluso en el rating. O sea, ahí están la... Y en la economía de los clubes también. En fin. Sí, y el Querétaro, y el Querétaro hay que decirlo, o sea, no tuvo un mal torneo, al menos tan malo. No digamos que fue bueno, pero no estuvo tan mal en este torneo. Al menos mostró... Mostró otra cara. Mostró otra cara, mostró un buen nivel, por fin se quitó la malaria después de varios años de que no ganaba de visitante. Pues logró este torneo ganándole a Cholos, justamente. Pero bueno. Sí, aparte de Querétaro, que pues terminó la posición 10 y no clasifica. ¿Quiénes son los demás que no clasifican? Pumas 14, Tijuana 15, 16 Juárez, 17 Necaxa, y el último, el Mazatlán. El Mazatlán firmando una de las peores temporadas en la historia de la Liga MX en torneos cortos. ¡Siete pinches puntos! Dos de ellas fueron dos victorias, o sea, ahí salieron seis puntos y luego un empate. Es decir... A ver, tenemos aquí un dicho de puro pendejo pierde con el Mazatlán. Así es, así es. Y esta temporada se comprobó más que nunca. ¿Quiénes fueron los tres que perdieron? Dos. Tigres. Tigres y Cruz Azul. Es increíble, porque aparte, Tigres y Cruz Azul que están... En Liguilla los dos. tampoco es tan difícil calificar a Liguilla, pero... Aparte, Mazatlán le gana a Tigres de visita. ¿Y quién fue el que empató con ellos? No me... No me tenía que reír. No, sí, el Querétaro. Uf. No te iba a lo dicho sobre el Querétaro. Pero sí, este... Mazatlán, realmente un equipo lamentable y... Este... Pues, hoy... Hoy que estamos grabando, hoy lunes, anunciaron que básicamente corren a todos. Corren a Romano, corren a Romano. Chinga a su madre, todo a cinco pesos. Así es. Todo chinga a su madre, todo se va. A cinco pesos, le chinga a su madre. Pero sí, Mazatlán, una... Lo volvemos a decir, es un equipo que no tiene razón de estar en Primera División. No, y aparte, ahí va otro dato, ahí va otro dato escalofriante. Mazatlán también es la peor defensiva y tiene la peor diferencia de goles. O sea, recibió 41 goles y tiene la peor diferencia con menos 22. El segundo peor equipo con peor diferencia de goles es precisamente el Santos con menos 14. ¿Qué calificó? ¿Qué calificó? Luego vamos a decir. A ver, le meten 41 goles a Mazatlán y le meten 37 goles al portero de la selección mexicana. Eso te dice mucho sobre... Bueno, ya he dicho hasta el cansancio que se ve que está muy sobrevalorado, pero también es que la defensa es un asco. O sea, las dos cosas se juntaron ahí. Se juntó el lavado con el planchado y un dato, aquí les va el dato rojo, el único equipo que no ha clasificado ni a repechaje ni, obviamente, ni a la liguilla directa ha sido otra plaza que está estorbando en primera división y es Tijuana. Sí, los cholos en tres años no han calificado. O sea, cuando califican doce de dieciocho y no calificas en seis torneos, híjola, para que borren la franquicia también. Sí, otra situación lamentable y pues bueno, también se tiene que hablar del fracaso de Pumas que ciertamente había levantado con el Turco en los dos juegos, pero pues se tiene que decir, el Turco llegó tarde, llegó muy tarde, corrieron a Rafa Puente muy tarde y aquí están pues las consecuencias. Aparte, el calendario no le benefició a Pumas cuando llegó el Turco, sí, le tocó contra San Luis, dio cátedra contra el Toluca, pero le tocó un clásico capitalino muy pesado y obviamente visitar el BBVA que tampoco es una cosa fácil y pues ni modo, pues también Pumas al momento que estamos grabando. Si este Mohamed llegaba al principio, estaba desde el principio del torneo, le competía al City de Pep Guardiola, al Napoli de Spalletti, o sea, tenía todo para competir, pero se les ocurrió elegir al peor técnico de la primera división en los últimos diez años. Sí, Rafa, perdieron mucho tiempo con Rafa Puente del Río, para mí a Rafa Puente del Río lo debieron haber corrido como cuatro o cinco jornadas antes. O sea, asumiendo que ya cometiste el error de contratarlo. Sí, para empezar. Sí, y pues bueno, ya también anunciaron que ya hay varias bajas, dos de ellas son las de Diogo y la de Meritao, y se confirma, no, ya se ha confirmado que se quedan los porteros, no va a llegar el Manoshuangas, bendito sea el señor. Todo dice que va a ir a Mazaclan, y pues empieza la reestructuración también. Sí, y los otros dos equipos que se quedan fuera, el Necaxa en su año del centenario, pues también parecía que habían acertado con el técnico, porque contrataron el Illini, pero ya nos dimos, pero también creo que el Illini ya quedó más recibido en este paso por el Necaxa, y dicen que ya está prácticamente fuera, pero le van a ofrecer el trabajo en fuerzas básicas. Mira, no le fue tan mal. Y el caso de Bravos empezó muy bien el torneo, pero luego se le desconchizó. Pero luego se le cansó el caballo a Juárez, se tuvo que ir en un instante. Sí, así es, se fue cristante y pues ya no pudieron reaccionar a tiempo. Y pues ya, estos son los que no terminaron calificando, vámonos con los que fueron a repechaje. Empezando desde el puesto cinco hasta el trece, sí, hay un trece calificado. Pachuca cinco, León seis, Tigre siete, Cruz Azul ocho, Atlas nueve, Puebla once, San Luis doce, y Santos trece. El Santos, el Santos trece con treinta y siete goles encajados, como se dijo, y calificando en trece. O sea, ya que cuando califican trece es que tu liga está bien jodida. Y aparte, este Santos, con problemas defensivos más que obvios, digo, también corrieron a Fentanes hace poco, y la verdad es que está robando en Liguilla, o sea, es de esos equipos que tú sabes que en Liguilla se va a quedar, o sea, en repechaje se va a quedar contra el Pachuca, no le veo ninguna posibilidad. Aparte, Acevedo está lesionado, de hecho, contra Cruz Azul jugó la HUD, y obviamente la HUD se comió tres goles porque, pues, es la HUD. Pero vamos, viendo, vamos a ser positivos con Santos, metieron veintitrés goles, más goles que San Luis, no quiero hablar mal de los muertos, así que no juega aquí, más goles que Cruz Azul, que Tigres, los mismos que León. Sí. Sí, ataque tienen, este, pero con esa defensa que es una coladera, ay Dios, no le auguro nada bueno a este Santos. No, y aparte, le toca, a veces sí que le tocó bailar con la más fea, con el Pachuca, que es el campeón, no olvidemos que es el campeón, que mantiene todavía su base, o sea, no, Pachuca no se deshizo prácticamente de nadie, todavía está Almada, que, pues, sí, lo apuntaban para Selección Nacional, no se hizo siempre, y Pachuca, que es una de las, pues, una de las mejores plantillas, hoy por hoy, no calificó directo, porque se atravesaron otros cuatro. Sí, de hecho, Pachuca tuvo un, un lapso, sobre todo a media temporada, donde no le estuvo yendo tan bien, de hecho, estuvo teniendo algunos resultados, empezó muy bien la temporada, cerró bien, pero a media temporada tuvo un bajón, donde decías, bueno, le está pesando el poco descanso, después de, de ganar el torno anterior, o no sé qué demonio estaba pasando, pero, pero sí, o sea. Beto, no puedes decir que tuvo poco descanso antes del torno anterior, hubo un mundial en medio. Pues sí, pero también, este. O sea, creo que el último partido del Pachuca fue como por ahí del 16 de septiembre. Sí, o sea, pero le dio la campeonitis. Pero sí, o sea, seguro, o sea, medio torneo, pero se repuso y pues acabó bien. Yo sí creo que es un equipo mucho mejor que, que Santos en todos, en todos los niveles, desde, o sea, desde la plantilla hasta en la dirección técnica. Yo creo que aquí no hay mucho que decir. No, no lo hay. No, no hay, creo que no hay mucho debate con respecto a esta llave. La otra que es que la otra llave es León contra San Luis. Creo que otra que está muy obvia. La de León contra San Luis. Alguien sabría que vea el San Luis aquí. Sí, porque cuando puse la tabla yo en el grupo, Guillermo Macon que lo primero que dijo es ¿qué? ¿El San Luis? Porque, a ver, seamos honestos, ¿quién vio partidos de San Luis esta temporada? Creo que ni los que los transmiten. No, porque los que transmiten son, son del, el Tours de Night Football. y nadie ve el Tours de Night Football. Así es. O sea, yo de hecho tengo la teoría, y lo dije ayer, de que si tú tienes que mandar a alguien en el programa de protección a testigos, lo mandas como futbolista del San Luis. Es lo mejor que puedes hacer. Así pasa desapercibido en todos lados. Es que lo único destacado del San Luis de esta temporada fue lo de los abonados que se tomaron fotos con sus ídolos acartonados y lo de su nueva botarga. Sí, Lucho. La nueva Moscato está muy bonita. Sí, Lucho. Obviamente. Lucho. Lo mejor que tiene ese equipo, hay que decirlo. Y bueno, hablando de la fiera, la fiera que ha sorprendido este, este león que al principio como que sí le costaba con la Arcamón, y ha tenido un buen cierre. Ahorita está en la CONCACAF, está cerca de llegar a la final. No, está en la final. Ah, sí, está, no sé si, ¿a poco ya está en la final? Sí, de hecho va a jugar, va a jugar contra, sí, bueno, perdón, sí, sí, se me llega a la vuelta, ¿no? Contra. Contra Tigres. Que de hecho, como dato curioso. Que está con, con Guiñac en la portería. Así es, como dato curioso, les tocó, en una semana, les toca tres juegos entre ellos en una semana, porque jugaron la ida, la semana pasada, justo ayer que, bueno, el día que hoy que estamos grabando, jugaron en liga, y ahora les toca jugar la vuelta en León. Sí, entonces. Como dato curioso, Guiñac no es portero. Por si no, por si desconocían el dato. Así es, entonces, este es un equipo que también va a tener desgaste físico notable. Sobresaliente. Así es. De todos modos, no creo que, no creo que San Luis sea rival. No, San Luis, ¿te acuerdas que hubo una temporada donde calificó, también, un repechaje, y sacó Monterrey? Sí. Ah, sí. Hace un año, de hecho. Entonces, este San Luis, bueno, ahora viene con otro técnico, viene con otra plantilla, un técnico que, de hecho, no sabemos su nombre. Ayer lo tuvimos que googlear y... y yo creo que... Error cuatro. Error cuatrocientos cuatro. Bueno, pasamos a la siguiente llave de repechaje, que va a ser entre Tigres y Puebla, y, pues, el Puebla, que... Yo tampoco sabía quién era su técnico, o sea, ni siquiera supe... No, nomás ves sus partidos del viernes botanero, porque, pues, es cuando te vas, sales de la oficina, sales al restaurantito, y es, ah, mira, está el Puebla. Ah. Sí, un clásico de los viernes botaneros. Yo creo que este partido va a ser muy parejo. Sí, sobre todo por el momento que vive Tigres ahorita. Sí, Tigres que, bueno, empezaron el torneo con Diego Coca, luego se... Diego Coca se fue a la selección, y Tigres como... buena persona digna dijo, nadie está por encima de la institución. Y se les ocurrió darle lugar al Chima Ruiz, pensando en que, bueno, con esa plantilla se dirigía sola, y nos dimos cuenta de que no es así. Y ahorita está Siboldi. No es Siboldi que se reencontró con Pizarro, con Guido Pizarro. Así es. Esta es, yo creo que la peor campaña que ha hecho Tigres en mucho tiempo. O sea, un Tigres que ha tenido muchos problemas de... de rendimiento, que no está jugando del todo bien, que no es tan dominante. De hecho, ha sido todo lo contrario. Este, pero pues, ya con un... hay que decirlo, o sea, pase lo que pase con Tigres en esta liguilla, no es... si los elimina Puebla, pues, habrá que darle oportunidad a Siboldi de que trabaje desde cero. O sea, no... no debe estar en riesgo el puesto de Siboldi. No, Siboldi sí se va a quedar para el próximo torneo. O sea, es lo que le pasó, por ejemplo, al Turco. O sea, tanto el Turco como Siboldi se van a quedar para el siguiente torneo. Va a empezar una reestructuración y... pues, vamos a ver qué pasa el siguiente torneo. pero aquí yo creo que sí veo una llave pareja. Un Puebla que... que ciertamente se fue el Arcamó, pero mantiene algunas de sus... de alguna de sus... de sus jugadores. Pero yo aquí... veo que se puede dar la sorpresa en el Volcán. No, yo creo que Tigres va a pasar. Este... no jugando del todo bien, pero va a pasar. Yo creo que trae mejor equipo y obviamente están cansados. Aunque, vamos a ver cómo les dan en la semifinal de... de Conca Champions, porque también el momento anímico, pues, puede jugar un factor importante. Yo voy con el Pueblita. Yo voy con el Pueblita. Va. Y la última llave, la que creo que sí es muy pareja, la de Cruz Azul contra Atlas. El Atlas que empezó muy mal y... lo dábamos... Los regañó Martinoli, los humilló Martinoli... Los humilló Martinoli, humilló al... al... al malayo. Al malayo. O al mochilero, como usted le quiera llamar. Y... pues, a partir de ahí, resucitó. Se le... se le acabó también... A partir de la eliminación de CONCACAF, creo que le vino bien a la clase, porque ya se pudo enfocar en el torneo. Recuperó a varias de sus figuras. Hasta Quiñones estuvo cerca de ser campeón de goleo. Y pues ahí llegó al puesto 9 y Cruz Azul, que pues ha sido una... Híjola. Una cosa tambaleante. Sí, empezó muy mal el torneo y llegó... El Tuca Ferretti no precisamente ha cambiado para bien el Cruz Azul. De hecho, ha sido un equipo que ha mantenido los mismos problemas, pero ha mostrado un poquito más de estabilidad. a como empezó el torneo con Raúl Gutiérrez. Pero, este... Yo sí creo que esta es de la serie. La serie que yo creo que puede irse para cualquier lado. Sí, y yo creo que lo del Tuca pasa por lo mismo de que llegó tardecito. O sea, le llegó tarde el proyecto. Le llega un Cruz Azul con un estado anímico bastante decaído. Con el Cata Domínguez. Uy, con el Cata Domínguez, con Corona. O sea, un equipo que también, hay que decirlo, ya tiene varios con el bastón. Sí, este... Yo, la verdad, aquí es la única de las tres llaves donde creo que gana el visitante y aunque me duela decirlo. Sí, aparte... Tu hermano, ya eres... No, no, no. Ni madres. Ni madres. Y... Sí, entonces... Yo... Yo lo que visualizo es que Antuna va a anotar al minuto 93 de cuatro agregados. De cuatro agregados va a festejar callando a la afición del Atlas. Va a parecer que está dando la... Va a dar la vuelta olímpica cuando el marcador está tres a uno. Favor Atlas. Será lo más Antuna del mundo y será la eliminación más cruzazul del mundo si pasa. Bueno, entonces... Bueno... Y hablando rápido de... Bueno, yo creo que... La verdad no he visto mucho el Atlas también. Muchos de los partidos los pasan por aficionados y no voy a pagar un canal nada más para ver al Atlas. Y... A ver... Creo que Julio Furchi está lesionado. No está... No, fue expulsado contra San Luis. Ah, fue expulsado. Es una baja sensible pero tal vez eso le puede venir bien para jugar más rápido con Cristófer Tejo. Y Quiñones está en un gran nivel. Y tenemos a San Camilo. San Camilo que nunca les falte. Ahora sí, Julio, tus favoritos para pasar a la liguilla directa. O sea, los... Voy Pachuca, León, Atlas y Puebla. Muy bien. Beto, yo voy este... Pachuca, León, Tigres y Atlas. Yo voy Pachuca, León, Cruz Azul y Puebla. Ahora sí, pasamos a... Nada más un dato rápido. Desde que está esto del repechaje, si no hubieran repechajes, hay uno, dos, tres, cuatro equipos que nunca hubieran jugado en la liguilla. A ver, ¿cuáles son? Son, bueno, son el Querétaro, Baud, San Luis dos. Ok. Bueno, Xolos tres, se me olvidó de Xolos. Obviamente. Pares cuatro, Necaxa cinco y Mazatlán seis. O sea, seis equipos están... han rondado del lugar nueve al dieciocho. Y eso dice mucho de una liga que no tiene descenso. Este, y hay aparte, digo, para complementar ese dato, de... Hay equipos que nunca pasaron directo a cuartos de final, es decir, entraron a la liguilla de perdida, o sea, al menos una vez, pero nunca entraron entre los primeros cuatro. Esos son el San Luis, los Cholos, Juárez, Necaxa, Querétaro y Mazatlán. O sea, para complementar lo que dijo Guillo. Eso dice... Vuelvo a decirlo, dice mucho de una liga que no tiene descenso. Y... En la temporada debutan dos llegando por primera vez a la liga directa. Así es. Ah, y son los... Vamos con los primeros cuatro. Monterrey primero, el América segundo, Guadalajara tercero y el Toluca cuarto. Así es, vamos por partes, ¿no? Vamos por... Vamos por partes. de estos cuatro, nada más el Toluca no ha quedado... ¿Y las chivas? No, no, no. Güey, güey, güey. Ahí va, mirad. Nada más el Toluca no ha estado en todos los repechajes solillas. Bueno, pase final. Se perdió la de Clasura 2022 quedando en lugar 15 y hubo una reestructuración. Llamaron a Nachito Ambrís y los está sacando del olvido. Así es. Y las chivas también en un caso similar porque chivas no calificó directo a ninguna liguilla más que a esta. Tuvo que hacer con un técnico que no es del medio, a Paunovic. De esos que no conocen la liga MX. De esos que se tardan en adaptar. Eso es correcto. De esos que... De esos que... Agarrar la tortilla para hacer el taco. De esos que el sistema no va acorde con la institución. Es correcto. ¿Y cuál fue el último técnico que llegó en esas condiciones? Almeida. A chivas. Ah, es correcto. Y desde entonces se fue Almeida y puros técnicos del medio y las chivas no valen verga. Pero llegó Paunovic no precisamente jugando bonito. Ahorita vamos a hablar de eso mejor. Vamos a hablar uno por uno. Primero. Sí, empecemos de abajo hacia arriba. El Toluca. El Toluca de Nachito. El subcampeón. No olvidemos que es el subcampeón. Y que pues ha sido un Toluca que ha gustado. Hay que decirlo. Gusta y aparte los datos duros. Tiago Volpi tiene tres goles. Los mismos que Alexis Vega Diego Lainez y Raúl Jiménez. Juntos. Datos no opiniones. Así es. Sí, digo también sabemos que Volpi es el portero más tribunero del universo. Ha estado tirando penales y lo ha hecho bien. Ayer tiró uno a la panenca contra el Necacra. Digo ya como quien dice para echarle sal a la vida. Pero sí, o sea Toluca ha tenido algunos resultados así que dices descorcentantes. Me acuerdo uno le empataron a Bravos la semana pasada. ¿Se acuerdan de aquel partido contra León donde se quedaron con nueve y tampoco ganó? Y también perdió con Pumas pero se ha mostrado o sea quitando esos partidos se ha mostrado bastante bien en los demás se ha jugado bastante bien al fútbol y ya es un equipo que domina su sistema que eso es muy importante. Yo lo que diría es que era Nachito no Diego Coca con todo el dolor de mi corazón rojinegro pero era Nachito Sigo una chambriz que busca llegar a otra final y tener una revancha porque la verdad es que Pachuca le dio hasta para llevar y de hecho es muy probable que se vean en cuartos de final si Pachuca pasa es un hecho de que se va así es ahora sí eso es con la realidad del Toluca y luego pasamos a las chivas estas chivas de la Paunoneta así es un Paunovich que ha también sido criticado pero ha mostrado sentido común digo el torneo pasado se acuerdan con la cadeneta Alan Mosso y el Chicote Calderón no había en el campo ni a putazos y menos en su posición lo que hizo Paunovich es decir ¿saben qué? pues tengo dos laterales los voy a poner en su posición ¿para qué chingados? los pongo de extremos y el resultado ha sido este o sea un chivas que conforme ha pasado el torneo cada vez está jugando mejor le tuvo esa seguidilla contra Puebla que perdió ¿se acuerdan? un partido que inclusive no debió haber perdido y así somos y luego el América les puso una humillación que la verdad pudo ser histórica y ese fue el momento de como dicen los gringos el humble pie para el Guadalajara o sea el momento en el que decían ok chivas ha mejorado pero no está aún en ese nivel para aspirar a algo más quizás un equipo que ha mostrado mucha ha mostrado más solidez defensiva que en otros torneos aunque el guacho sigue sin ser principalmente garantía y hay que decir que el mérito de Paunovic es que ha logrado tener a las chivas en tercer lugar sin jugar con centro delantero porque no hay no está jugando sin centro delantero y sin portero así es o sea considerando todas esas situaciones hay que darle un mérito a Paunovic es que a lo mejor se juega en la península balcánica así es a lo mejor así es juego de hombre juego de machos qué portero destacado has encontrado en los últimos 10 años que sea de esa región deja tú que sea de Serbia de Croacia de esta región bueno los Andanovic pero pero es balcánico es balcánico o black y ya y ya di que te fue bien va ahora nos vamos a los serbios y no hay ninguno serbio no 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 hay este y y de delanteros está acostumbrado a eso eso es posible eso es posible pero digo o sea con todas esas situaciones digo que el plantel de Chivas no es precisamente un plantel que digas ay güey es candidato al título pero lo tienes en tercer lugar o sea hay que decir el trabajo de Paunovic ha sido muy bueno pero esta liguilla es la verdadera prueba del Guadalajara del Guadalajara Guadalajara y bueno pasamos al acérrimo rival vamos a pasar al América el América que solo perdió un juego en el torneo el América que es la mejor ofensiva y luego hablaremos del campeón de goleo el América que con el Tan Ortiz ahora si busca la famosa para que van para la catorceava al diez la bando o la catorce la catorce sí exactamente este y también un América que no empezó muy bien el torneo empezó con muchos empates y luego tuvo esa derrota con Pachuca el santo padre de la América el santo padre de la América Pachuca el santo padre de la América y de los equipos regios pero este y esa derrota fue importante para la América a largo plazo se le pone a saber porque esa derrota fue lo que causó el cambio en la portería Oscar Jiménez empezó el torneo como el portero Tislar y se acordó la América que había comprado un portero antes del torneo Luis Ángel Malagón y la diferencia ha sido muy notable o sea Malagón no había tenido también la oportunidad de lucirse hasta prácticamente el último partido de la temporada regular pero esto es una América que o sea una América que domina su sistema yo creo que es de los equipos que mal lo dominan la liga pero por por diferencia y este y que bueno ha encontrado un ataque más que más que espectacular un ataque efectivo y la solidez en defensa y en la portería que le había faltado al inicio del torneo si mejor ataque del torneo 36 goles anotados Henry Martin campeón de goleo que lo ningunean mucho ahí te hablaremos de eso y creo que también tiene un buen medio campo la defensa es lo que me genera dudas pero si te pones a verlo fríamente este no necesitan realmente tener una defensa para poder controlar el partido si o sea tienes a Luis Fuentes y Miguel Ayun que juntos tienen la mitad de la edad de Chabelo que en paz descanse vale a mi Dios y este y también o sea el nivel que ha mostrado Álvaro Fidalgo en este torneo también es es de destacar y bueno esa es el la realidad de la América pasamos al entre comillas super líder el Monterrey 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 si rayados que bueno ha sido un equipo que como podemos decirlo o sea ha sido ese equipo que ha tenido una temporada histórica digo 40 puntos en un torneo de 17 es bastante bueno sobre todo nuestra liga es es muy muy destacable 13 victorias de 17 13 victorias de 17 no es poca cosa un empate tres derrotas esas derrotas dos de ellas fueron contra dos de los rivales que están en la que califican directo la Chivas y el América de hecho Chivas jornada 1 América jornada 14 y contra Santos imagínate si no hubieran perdido contra contra Monterrey estaríamos hablando que el calificado serían los Pumas si el 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 empate contra quien fue contra quien contra el León contra la fiera así es y digo es un equipo que la verdad rayados no es un equipo que digas espectacular ahora los dirige Bucetich no sabemos que sabemos que tipo de fútbol le gusta a Bucetich no es precisamente un fútbol bonito no es un fútbol es efectivo es efectivo exactamente o sea Bucetich es un técnico veterano es un técnico que ya no va a cambiar sabemos que vas a su juego en solidez defensiva meter las las que tengas arriba esa es su esa es su receta y le ha funcionado en rayados es como que su lugar en el mundo o sea le ha ido muy bien cada que ha dirigido a rayados y esta vez no ha sido la excepción evidentemente o sea es el técnico rayados intentado con muchos entrenadores pero Bucetich es una apuesta que podemos decir es segura para ellos y creo que es uno de los creo que es el plantel más más vasto más equilibrado y pues es un plantel que si tiene una ausencia no hay problema tiene un suplente si hay un lesionado hay un suplente e incluso salvo la portería salvo que a lo mejor la portería si te puede generar un poco de dudas con Andrada pero sabe equilibrarlo con la defensa jugó Fernando Daniel Hernández mata si fue el que jugó contra Santos de hecho así es porque seleccionó el Mochis Cárdenas que yo sigo diciendo que el Mochis Cárdenas es mejor portero que Andrada pero no estamos listos para esta conversación Mochis Cárdenas para la selección nacional no tampoco tampoco pero mejor que Andrada así es pero mejor que Andrada eso sí y lo de Acevedo lo dejamos para después pero lo de Andrada sí es mejor eso sí y pues viendo el panorama y viendo sus clasificados pues ¿quiénes les gustan para campeón? para mí los dos candidatos es el América y y rayados yo siento que el Guadalajara este todavía le falta un par de torneos para estar a ese nivel pero ya ya está en un en un primer paso que tenía que dar desde hace rato pero yo creo que los dos candidatos naturales es el rayados y el América yo soy humilde yo creo que el Atlas no sea mamón no hay yo vamos iba a decir San Luis pero ni yo ni yo lo creo porque no lo ni la gente ni la gente de San Luis se cree eso no ni los jugadores acartonados del San Luis ni Lucho ni Lucho se la cree no hombre Lucho está regozando de estar en en la fiesta grande no yo creo que Toluca voy con el nachismo Toluca o Pachuca y yo voy con rayados o también con el con el bocho de Nachito voy con con ellos dos pero si tiene que ser uno de los de los primeros cuatro y pues ya terminando el goleador el goleador el goleador es mexicano eso sí es algo bastante pues algo que tiene su mérito y es Henry Martin del América con catorce o sea se me hace una cantidad favorable muy o sea respetable sí respetable porque normalmente el promedio son de once goles son once goles casi siempre y ahora fueron fueron catorce supera un poco la media y Henry Martin un delantero criticado creo y yo creo que como cualquier jugador del América es porque es del América sí pero vamos la campaña de Henry Martin digo ser campeón de goleo siendo mexicano no es fácil y más en el América ¿se acuerdan que hace un par de torneos los mismos aficionados del América ya lo querían fuera? sí y de hecho creo que le trajeron a Niñas está Roger Martínez y no sé quién más haya llegado y los tiene en la banca creo que Henry Martin también ya se puso entre los goleadores del América no me acuerdo en qué puesto ahorita les traigo la data así es o sea ha sido una gran campaña de Henry Martin donde ya creo que se consolida como un y no diría ídolo azul crema pero sí es ya podría ser considerado ya es un jugador que ya tiene sus años en América ha sido rentable más allá de sus altas de las altas y bajas eso creo que también le favorece creo que también por eso se ha ganado mucho hate por ser tribunero y se ha ganado mucho respeto de la afición porque antes no era así alguien le ha de haber dicho eso sabes que festeja como Cuauhtémoc Blanco como Ángel Reynard y en América eso gana mucho o sea sabes que en el América eres el villano o sea en el América tú eres el niño malo de la película y tienes que tienes que actuar como tal que Henry Martin está actuando como tal o sea eso es demostrar que ya sabes en dónde estás parado si quieres hacer eso en el Pachuca en Toluca no te vas a luz así es o sea no si lo haces te acuerdas cuando Tigres querían hacerse los malos si y no funcionó y no funcionó todo mundo todo mundo los tomó como ese güey que siempre te da lástima como el equipo Rocket pero no o sea pero vamos o sea futbolísticamente hablando Henry Martin ha mostrado una madurez es de esos delanteros que hay hay un tipo de delanteros que realmente su mejor etapa es después de los 28 de esos que maduran tarde 28 29 30 años Henry Martin ya tiene 30 y está en el mejor momento de su carrera que lo disfrute como Oribe Peralta como Oribe Peralta más o menos en su momento Sí en su momento Uy que en paz descanse en paz descanse no teníamos un campeón de goleo mexicano desde la apertura 2019 y fue un ídolo de Beto Ah caray ¿Quién? El secuestrado el secuestros locos Ah cabrón Ay sí Ángel Pulido con la chiva ¿Ángel? ¿Ángel? Ángel Pulido no no es que me acuerdo Alan Pulido estoy que estoy orbañaneando hoy muy cabrón Sí Sí Beto Sí No bueno La apertura 2019 Alan Pulido y antes de Alan Pulido Ángel Reina precisamente de la América en el 2011 antes el Chicharito en el Bicentenario antes Omar Bravo en el 2007 y pues una lista muy corta en torneos cortos Borgetti ¿No? Borgetti si nos vamos más atrás Borgetti Borgetti porque ha sido dos veces campeón de goleo Sí en torneos cortos Sí O sea que los últimos campeones de goleo antes de que de Jerez Martín mexicano han sido de las chivas como quien dice y de la América y de la América exactamente o sea sí es es un patrón muy marcado y y bueno o sea también qué bueno porque si hay una posición que históricamente no se le da al fútbol mexicano es justamente un centro delantero un goleador no es algo que se nos dé con frecuencia y también otro dato el último campeón de goleo con 14 goles fue Ángel Mena de la Fiera en el 2019 a partir de ahí Alan Pulido Mauro Quiroga con 12 luego fue el Cabecita Rodríguez con 12 Canelo del Toluca con 11 el Diente López con 9 y Berterame con 9 esa ha sido la más baja luego debajo de 10 no cuentan y Nicolás Ibáñez recientemente con 11 si el que acá siempre el promedio es 11-12 y 14 goles es buenísimo o sea no va a llegar a números de Cardoso pero está bien o sea es muy buen número 14 goles en 17 partidos es muy bueno y el dato que les debía de Henry Martin sí ya está entre los máximos goleadores de la América está en el puesto 10 está a 4 goles no espera tiempo no está a 12 goles de Carlos Hermosillo uy este torneo no lo logra el próximo torneo lo podría superar o sea realísticamente en dos torneos lo puede lograr sí en dos torneos lo puede lograr sí porque sigue Carlos Hermosillo con 94 Cabañas con 98 Reynoso con 99 o sea le puede alcanzar para podría anotar 3 esta liguilla y tiene 9 para el próximo torneo sí puede superar a Carlos Hermosillo y pues viendo todo todo esto pues Gillo ¿dónde nos pueden dar sus pronósticos para la liguilla el repechaje y pues futuros torneos en arroba el futbolito mx en facebook twitter instagram spotify youtube apple music ahí estamos y pues eso fue todo en el futbolito rant acompáñenos en nuestro siguiente programa que a lo mejor será cuando se defina el torneo clausura 2023 adiós adiós para la liguilla